Todavía no han llegado los directores de escuelas, excepto don Humberto, pero es que tuvimos una reunión en la mañana y me imagino que van a tardar. Entonces, si les parece, podemos ir viendo la agenda y les quería pedir, por favor, si incluíamos un punto que se me fue a mí sobre el tema de comunidad virtual que estaría a cargo de Marianela Salas. Entonces, lo habíamos conversado antes y a mí se me olvidó, la verdad, doña Marianela, discúlpeme. Y ya habíamos enviado la agenda, entonces sería incluirlo allí en la agenda, antes de asuntos varios. Se llama comunidad virtual. De acuerdo, parece. Y, bueno, estaríamos entonces, si todos están de acuerdo, aprobando la agenda. Está un poco cargada. Hay algunas cosas que dejaremos probablemente para analizar después, porque doña Ana Cristina Umaña, que tiene algunos puntos a cargo, está incapacitada. Yo quise dejarla en la agenda siempre, porque es parte del seguimiento, pero probablemente se me olvidó. La verdad, doña Marianela, ya está encargada. Dejarlos pendientes o pendientes de revisión. Si tienen asuntos varios, les agradecería que me indicaran. Y si no, entonces estaríamos aprobando la agenda. Sí, de acuerdo. Ok, muchas gracias. Pasaríamos al segundo punto, entonces, que sería la aprobación de la minuta. Si hay alguna observación, por favor. ¿Alguna observación a la minuta? No, entonces, estaríamos aprobando la minuta también. Y pasaríamos al tercer punto, que es seguimiento de acuerdos. Ahí lo tienen en pantalla. Recuerden, entonces, que en la sesión 3-2014, doña Ana Cristina, justamente, nos hizo un avance de la comisión que este consejo acordó elaborar el trabajo del Instituto de Formación y Capacitación Municipal, doña Yelena. Entonces, ya nos habían dicho que para esta sesión iban a presentar la propuesta concreta. La propuesta concreta ustedes la tienen en sus agendas. Entonces, la propuesta que yo les hago, que le hago a este consejo, es que dado que doña Ana Cristina se encuentra incapacitada, si les parece, nos tomamos este tiempo para revisar la propuesta, para que los integrantes de este consejo hagan sus observaciones y, entonces, dejemos el punto, una vez realizadas las observaciones, para el siguiente consejo. ¿Está bien? Porque me imagino que no hemos tenido tiempo de leer la propuesta. ¿Estaríamos de acuerdo, compañeros? ¿Sí? ¿Todos? Ok, entonces, ese sería el acuerdo, Dayana. ¿Dayana? ¿Está claro? Esperaríamos las observaciones, entonces, pueden ser enviadas a Dayana antes del próximo consejo. Ok. En el punto B del seguimiento de acuerdos estaba, doña Rocío, lo que usted había apuntado sobre las propuestas de un pronunciamiento que se había hecho en febrero. Ahí ustedes tienen, o bueno, lo tenían en hace dos consejos, las dos propuestas. Básicamente, lo que tendríamos que decidir en este punto es cuál de las dos propuestas queda consignada en nuestro consejo como la propuesta y, obviamente, estamos obviando el trámite de enviarlo a la comunidad universitaria porque perdió interés actual. ¿Se acuerdan? Eso ya lo habíamos visto. Pero recuerden que a solicitud, doña Rocío, ella quería que se consignara en este consejo una de las dos propuestas. La propuesta número uno es la que ustedes tenían, que había hecho doña Rocío en la comisión y la otra con Ana Cristina Omaña, ¿sí? Y la otra es la de doña Yelena, que estaba de vicerectora ahí porque yo me encontraba en el SUCA. Y entonces, básicamente, lo que tendríamos que decidir es cuál de las dos queda consignada en la minuta del consejo. Las dos propuestas, lo que tienen de diferente es que en uno están los nombres y en otro, ¿no? Sí, en la número uno están los nombres, en la número dos no. Yo les pediría que votáramos, por favor, eso sí, para dejar ya consignada o la uno o la dos. Sí, por la uno. La uno es donde están consignadas los nombres, que es la propuesta doña Rocío. Y doña Rocío está votando por esa. Totalmente, sí. Por la otra. ¿Se acuerdan? No. Manten que una mano para la próxima. Por si no se va a malar. No, 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 sí. Diez. ¿Y por la otra? Dirían, doña, imagina usted, doña Yelena, que es la que pone la otra. Y uno de doña Yelena. Doña Simia, usted se abstiene. Usted no estaba, usted se puede abstener. Ni usted ni yo. ¿Podríamos levantar la mano de nuevo, por favor, compañeros? Compañeros, por favor. Compañeros. Sí, y dos abstenciones. No, perdón. Sí, dos abstenciones. Y doña Yelena. A favor de la propia. Ok, muchas gracias. Entonces, quedaría consignada la primera propuesta en la minuta del consejo. Muchas gracias. Vamos al punto cuatro, que es, si me ayudan, sobre todo, doña Yarit y los compañeros directores. Entonces, se trata de la conformación de la Comisión Académica sobre matonismo. Básicamente es una, así se llama, es prevención, ¿verdad? Obviamente, del matonismo. En realidad no tiene nombre, están buscando el nombre. Pero sucede que tenemos una situación institucional importante, y es que diferentes unidades académicas están tratando el tema del matonismo, de la prevención del matonismo, o de bullying, como le llaman en otro, ambas cosas. Y, como que todas las personas están trabajando por su lado. Lo que queremos es conformar una comisión que integre las iniciativas que inicie a funcionar adecuadamente en el tema. Ya los compañeros han tenido, los compañeros directores, sobre todo del CEPI y de las escuelas, y de extensión, me parece, tienen los nombres. Yo lo que quería era ratificar, porque ya ellos incluso están trabajando, pero me parece oportuno que sea este consejo el que nombre esa comisión, y que además le vaya dando las tareas, y pueda entonces recibir de manera institucional el trabajo, y además priorizarlo, ¿verdad? Entonces, ya yo me reuní con los compañeros, pero sí sería importante que lo oficializáramos. Por el sistema de estudios de posgrado. Hágame el favor. Por el sistema de estudios de posgrado, iría don Federico Montiel. Don Federico. Don Federico. Solamente, ¿verdad? Nada más. Por la escuela de administración, ¿había alguien? ¿No? Doña Yarit. Por las escuelas, entonces. Don Humberto, perdón. Por la escuela de ciencias sociales, sería la máster, Gabriela Villalobos. Por la escuela de ciencias de la educación, Alejandro Sánchez Araya y Rocío Jiménez Rodríguez. Por exactas y naturales, Yensi Calderón. Yensi Calderón. Yensi Calderón. Por la dirección de extensión, la máster Rosmeri Munguía y mi persona. Ah, sí. Doña Julina también es parte de la comisión. Coordina María Marta Durán. Y, yo no sé, ¿usted quería preguntar, doña Silvia, si había alguien de centro? ¿No? Ok. Esa sería la comisión, básicamente es sumar el acuerdo. Y, si a ustedes les parece, nosotros estaríamos para el próximo consejo, invitando a la comisión para que nos presenten el plan de trabajo y la integración de todo lo que vienen haciendo, sobre todo en las diferentes unidades académicas, de manera aislada, pero que ya han empezado a integrar y a darle un rumbo, digamos, a la posición de la UNED en materia de prevención al matonismo, ¿verdad? O al bullying. Hasta eso ellos tienen que analizar conceptos, ¿verdad? Acoso escolar, en fin, eso tenemos que conceptualizarlo, que analizarlo y ellos están en este momento a la tarea de esto. ¿De acuerdo? Entonces, sería conformar la comisión y solicitar que vengan al próximo consejo para plantear, digamos, la ruta a seguir. Muchas gracias. Ahora estamos, entonces, en el punto número 5, investigación sobre criterios para la selección de los medios y materiales. ¿No ha llegado, doña Sinia? Ni tampoco, doña Sinia. Es que están citadas a las 2 de la tarde. Todavía faltan 5. El punto quinto, entonces, es una exposición que quiere hacer, que me interesa mucho que el consejo lo tenga presente, sobre selección y medios. Es una investigación que están realizando las compañeras del PASE, me parece, ¿verdad? Y el simposio es un tema de seguimiento del plan académico que está a cargo del CESED, específicamente del CESED, en coordinación con el PASE y nada más. Y toda la académica, sí. Sobre evaluación de los aprendizajes. Y me interesaba mucho que este consejo estuviera al tanto y le diéramos, ¿verdad?, la importancia que reviste el tema como prioritario en el desarrollo académico, institucional. El séptimo punto, también, bueno, el séptimo punto, consideraciones para la selección de técnicas y herramientas que pueden utilizarse en la plataforma de aprendizaje en línea, tiene que ver también con un trabajo que viene realizando una comisión sobre criterios de calidad de cursos en línea. Ese sí les voy a pedir, por favor, que lo dejemos pendiente. Ese es el punto que les quería pedir que lo dejemos pendiente porque es un tema que está trabajando Ana Cristina junto con Ileana Sal. No, con Andrea, las compañeras del PAL. Y me interesaba mucho que sí estuvieran presentes ellas para las consultas que seguramente vamos a tener todos. Entonces, eso, en razón de que doña Ana Cristina está incapacitada, prefiero que lo dejemos como primer punto del próximo consejo para que ella lo presente. ¿De acuerdo, compañeras? El punto octavo, entonces, bueno, yo pensaba que íbamos a durar menos. Yo no sé, Marianela, si a usted le parece, mientras vienen las compañeras, si usted puede, no, de comunidad virtual. Sí, es sobre el punto sexto, ¿verdad?, de ese simposio de evaluación de los aprendizajes. Es que creo que el año pasado se presentó a Conviaca toda una propuesta de evaluación de los aprendizajes a nivel institucional. Pero, aparte de haberse presentado a Conviaca la propuesta de evaluación de los aprendizajes, sí, decía que el año pasado se presentó acá en Conviaca una propuesta de evaluación de los aprendizajes. se expuso y... pero siento que no se tomó un acuerdo de asumir la propuesta. No se dio a la línea de que fuera discusión de los consejos de escuelas si fuera necesario, en realidad no lo sé. Si era una disposición ya suficientemente madura como para ser asumida por cada escuela, o las unidades académicas, pero en esa ocasión, doña Cate, si no mal no recuerdo, fue solo una presentación, pero creo que se buscaba que se implementara a nivel de las unidades académicas. Entonces, no sé si sería oportuno volver como... Dado que estamos dentro de ese simposio, sería oportuno que esa propuesta contara con la oficialía, porque hasta el momento fue una propuesta, no estaba oficializada. Discúlpeme la memoria. ¿Cuál propuesta? Sí, fue una propuesta... La falta de memoria, más bien. Sí. Bueno, hace poco conocimos los términos, el glosario de términos, ¿verdad? Ok, eso no hay que aprobarlo, porque eso es algo como que enriquece la forma de la comunicación y todo eso. Sí, el documento de consulta. Había un documento, había un documento de una propuesta que era institucional. Sí, de acuerdo. Y como hay comisiones en cada unidad académica de evaluación y aprendizaje, por lo menos la comisión de mi escuela, me ha preguntado, bueno, si esa propuesta es oficial, porque sí la conocen, pero yo les dije, no, yo que sepa no se ha oficializado. La sugerencia suya es enviar esa propuesta a los consejos de escuela. Eso podría ser. Lo otro es que se ha aprobado por Conviaca. Por supuesto, creo que habría que retomarla, porque ya hace tiempos quizás no recordemos bien, pero implica una serie de aspectos que van más allá de los aspectos académicos. Sí, creo que tal como lo señala Humberto, no se ha oficializado, sino que para ese momento, luego de la exposición que nos hicieron las compañeras, creo que Ana Cristina y Gisela Ábalos, no recuerdo, Palota, la idea que quedó al final es que se socializara en cada una de las escuelas y como para una especie de validación por si había algunos aspectos que no estaban contemplados en el documento que se consignaran o si hacía falta que se aclararan. Eso fue lo que hice yo. Entonces, la propuesta sería enviarla a las escuelas. ¿Ya está enviada? ¿Ratificar el envío, entonces? O sea, ¿qué acuerdo? La escuela no está en la provincia. No, es un punto que no está. Es sobre un documento que presentaron hace un tiempo sobre evaluación de los aprendizajes, dicen los directores de escuelas, que Ana Cristina lo envió a todo el consejo, pero no ha habido un pronunciamiento para oficializarlo. Entonces, tal vez recordar este consejo sobre ese documento y cuando vuelva Ana Cristina, entonces veríamos la mejor ruta a seguir con ese documento, ¿verdad? ¿Le parece, don Humberto? Le damos la bienvenida, entonces, a doña Cinia Calvo. Primero, Cinia Cerdas. Entonces, me cambiaron el orden. Adelante, doña Cinia. Tienes que tomar el micrófono. Estamos en vivo en Onda Unet, doña Cinia. Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos, doña Katia, y darnos este espacio. En realidad, yo vengo en representación de un grupo grande de personas que estamos organizando o trabajando en la organización del primer simposio sobre evaluación de los aprendizajes, aprender a evaluar y evaluar para aprender. Este simposio se va a llevar a cabo el 7 y el 8 de octubre y contará con la participación de dos especialistas internacionales. El simposio se enmarca, cuenta con el apoyo de la Vicerrectoría Académica porque se enmarca también en lo que es el seguimiento del Proyecto 5 del Plan de Desarrollo Académico que tiene que ver con el eje de la evaluación de los aprendizajes. Como les decía, represento a un grupo grande de personas que trabajamos funcionarias del PASE y el CESEP que son los impulsores de esta actividad, pero también hemos contado con la colaboración de las compañeras Yensi Calderón, Romy Acuña, Alejandra Sánchez y Jenny Bogantes, Catherine Quesada, enlaces con las escuelas y con el apoyo, sobre todo teórico, de la compañera Ana Lorena Vargas. También ha colaborado con nosotros hasta el momento el PEM, en todo lo que son las artes de la actividad, audiovisual, el mercadeo y esperamos coordinar en adelante con la editorial transporte, seguridad, etcétera. Esta actividad se acordó que sea de interés institucional por el CONRE. El objetivo general es reflexionar sobre las prácticas evaluativas de la UNED a la luz del enfoque teórico de evaluar para aprender para contribuir a la construcción de una propuesta de evaluación de los aprendizajes acorde con el modelo pedagógico. Como ven, es un tema pendiente que tiene la universidad y que ya desde hace algún tiempo lo ha sentido, lo ha intuido, lo han identificado en las escuelas y por eso es que consideramos, además, de que a la luz del plan de desarrollo académico es el momento adecuado para ya tomar el tema de una manera más consistente, no como una actividad aislada, sino van a ver como una provocación para que se dé la reflexión del tema en la universidad. Los ejes de trabajo de esta actividad en particular es la conceptualización de la evaluación para aprender. Hay muchas dudas, inquietudes y creemos que es fundamental que la comprendamos para poder proponer innovación dentro de esta propuesta. también está la evaluación para aprender como una responsabilidad compartida porque en el contexto UNED la docencia es compartida y la gestión administrativa en sintonía con evaluar para aprender. Esos son los ejes. Como les decía, vamos a tener la participación, la colaboración de dos especialistas internacionales, don Juan Manuel Álvarez de la Universidad Complutense de Madrid, conocido porque ha sido muy innovador en el campo, es curriculista de formación y una persona con autoridad internacional y con doña Constanza María García es la vicerectora académica de la UNAD de Colombia que si bien es cierto tiene un modelo abierto de educación a distancia abierta, también es cierto que cuentan con 34 centros universitarios a lo largo de todo el territorio colombiano y podría ella es la que viene a hablar de lo que es la gestión a contarnos cómo lo hacen ellos para que nosotros podamos ver qué de eso nos puede servir. hasta el momento ya sé yo el comité que les está colaborando con esto a través de la vicerectoria académica les hará llegar el programa completo del evento y el cronograma etcétera pero en este momento queríamos contarles que como no es una actividad masiva porque lo vamos a hacer aquí en el Paraninfo la participación es limitada no podemos contar con que toda la universidad perdón la universidad sea invitada tenemos equipos de colaboradores de canes audiovisuales lo va a transmitir a grabar la revista del PA nos va a dar un número el segundo número de 2014 solo para publicar las experiencias que se sistematicen para presentar acá entonces identificamos que como no pueden ser más de 125 personas 120 cada escuela tendrá una representación de 20 personas los campos que quedan son para ya les digo los equipos de colaboración y también el PAS el CESET que son las instancias asesoras hasta el momento hemos recibido 17 ponencias alrededor de 17 ponencias la ECA tiene una ponencia les ponemos este cuadrito porque a partir de las ponencias y las personas que de por sí van a participar esperemos que participen quedan campos disponibles ¿verdad? que hay que completar entonces la ECA va a presentar una ponencia pero esperamos que cada que participe el director de la escuela que participe la persona enlace de la escuela que es Catherine Quesada y una ponencia con un exponente pues es 17 campos le quedan libres a la ECA a la ECA le quedan 11 campos disponibles porque han presentado hasta el momento 5 ponencias con 6 personas que las van a compartir la ECE tiene 6 ponencias y la ciencias sociales tiene una ponencia entonces esos cupos nosotros venimos a pedirle su colaboración y a sugerir una estrategia para elegir esos cupos consideramos que son los directores y la directora las personas que pueden identificar aquellas personas que le saquen el máximo provecho a la actividad entonces esperaríamos si ustedes lo consideran adecuado que sean las direcciones de las escuelas las que los elijan que nos hagan llegar los nombres completos de esas personas a más tardar el 29 de agosto ¿por qué? porque van a tener que completar una manifestación de compromiso se va a manejar la asistencia al evento como una beca de recursos de recursos humanos de manera que garanticemos que las personas van a asistir a los dos días y que vamos a contar con sus aportes el segundo día para decirles de la importancia de esto el segundo día va a haber una sesión de trabajo por instancia por escuela y se espera que en ese momento identifiquen proyectos que vale la pena impulsar o que creen que pueden impulsar en el campo de la evaluación de los aprendizajes que lo van a impulsar a lo largo de un año o lo que necesiten a ese proceso le va a dar seguimiento el pase como instancia asesora en evaluación de los aprendizajes y quien dice que no el año entrante por esa misma fecha estaríamos nosotros socializando las experiencias que se desarrollaron ese año la idea no es hacer un evento aislado ya le digo sino realmente iniciar un camino hacia una propuesta que realmente se identifique con el modelo pedagógico y sobre todo que potencie el evaluar para aprender la evaluación como un momento didáctico más como un momento de encuentro pero no solo con el contenido o el especialista sino consigo mismo y sus propios procesos cognitivos eso va a requerir de un cambio cultural de un cambio a muchos niveles y no somos tan ilusos de creer que con un simposio se van a solucionar las cosas entonces esa es la colaboración información y colaboración que queríamos solicitar a Conviaca no sé que otra cosa que otra cosa podemos hacer muchas gracias doña Cine solamente solamente si tienen alguna duda alguna consulta alguna consulta compañeros compañeras de la dirección de centros veo que no estaba incorporado digamos la parte de los administradores que me parece que sería importante este que participaran de esta actividad más que hace poco estuvieron en la fazantía podrían también aportar entonces no sé si hay espacio se puede tomar en cuenta no no lo tomamos en cuenta tiene razón ni a extensión tenemos una participación del CEP que está inscrita en la escuela de educación de Carolina España pero bueno tendríamos que ver con en relación a los espacios que tienen las escuelas porque no es falta de interés de que participen ya habíamos visto esa posibilidad y ese gran recurso que pueden el aporte que pueden tener los administradores es el espacio como va a ser acá y a la hora de almuerzo y todo sería un poco complicado pero yo creo que eso lo podemos retomar en el comité verlo con los enlaces y también coordinarlo con las escuelas verdad hay algunas que tienen muchos muchos cupos esperamos que los completen pero si no pues sería ese el espacio tal vez si sería importante que consideraran los espacios para los centros estaba conversando con doña Cine si ella consideraba si había algún interés por parte de algún administrador en específico o en especial porque algunos quieren aportar sobre lo que la pasantía que acaban de hacer y bueno es otra mirada verdad claro entonces a mí si yo si quisiera solicitarles que buscáramos la forma para que en caso de que algunos de los administradores tengan el interés de poder participar en materia estrictamente pedagógica verdad en este caso pues por lo menos les preguntemos si hay alguno con algún interés particular por algún proyecto en específico porque acuérdense que las pasantías también llevan en sí en las hadas el proyecto y dado que también viene la señora de Colombia verdad en materia de gestión Constanza también a lo mejor es interesante ver la la perspectiva de la gestión y que los administradores también en ese grupo tal vez les interese mucho más la participación probablemente en materia de gestión y bueno ellos forman parte de este consejo y forman parte también de la vicerrectoría efectivamente debo confesar que sí en las pláticas que hemos tenido verdad ese punto no lo consideramos entonces me parece que ese sería oportuno reorganizar un poco los cupos de manera que previa a la consulta doña Cine es decir que realmente veamos que ellos pueden asistir porque obviamente va a ser transmitido y todo en vivo como siempre pero no es igual verdad la organización entonces por si algunos quieren hacerlo de manera presencial que previa a la consulta que haga doña Cine a los centros ella les diga quiénes serían las personas interesadas y a partir de ahí entonces busquemos la forma en que ellos se incorporen perfecto no siendo así no no me parece genial lo que parece es coordinaríamos con usted doña Cine para ver si van a participar simplemente como participantes o como ponentes verdad y sobre todo en el tema de evaluación de los aprendizajes una aclaración es que hemos sido muy enfáticas a la hora de solicitar las experiencias que sean experiencias o sea que sean experiencias vividas evaluadas se le daba apoyo a las compañeras y compañeros que han mandado sus ponencias que no sean investigaciones ni proyectos de investigación ni lo que me gustaría hacer dentro de un año no son experiencias verdad y en ese sentido si es importante tenerlo claro no sé alguien más don Humberto Humberto Villar de Ciencias Sociales no es para hacer un poquito aquí de de respaldo a nuestro compañero Víctor Hugo Fallas porque yo sé que no es por ningún interés ni ni mala voluntad pero normalmente en estos capacitaciones no se contempla explícitamente a los podrados y el tema de la evaluación es algo urgentísimo por no decir este importante porque siempre por ejemplo cuando se habla de orientaciones o de de este tema quizás estemos viendo de que sea pensando en exámenes y yo sé que la evaluación es más que aprender a hacer exámenes entonces viendo esa 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 o presumiendo que es así ese enfoque creo importante que se haga explícito también no sólo la convocatoria al CET sino que haya una posibilidad real de que participen los tutores y encargados directores de maestrías también es difícil ¿no? al igual que pasan las escuelas los tutores que a mí me interesaría que fueran a esta a este simposio son esas personas que han estado durante determinado periodo en el tema de la evaluación por eso es que se pide que sean experiencias en ese campo pero normalmente pues sabemos que los tutores trabajan y que se deben a otros patronos y a otras circunstancias quizás en eso hay el compromiso de los de los directores y la directora y don Víctor en este caso de comprometernos valga la redundancia a que haya una asistencia porque no solo hay reacción porque los encargados de cátedra pueden decir que están muy ocupados y de hecho lo están pero pero siempre es muy importante hacer un alto sobre todo en un tema tan sensible complejo pero que es de todos los días el saber evaluar y aprender a evaluar nada más decirles que por esa razón que está mencionando don Humberto les damos la responsabilidad de invitar a las personas que van a participar a los directores de la escuela que coordinarán con don Víctor y que por supuesto pueden ser personas del posgrado por una también una petición especial de doña Katia que traten de que sean tutores también de que haya participación de tutores se les tramitará la nota de invitación que se yo que sea necesario para que se integren y por supuesto ya les digo el posgrado solo hay una ponencia de una persona de posgrado y eso puede ser algo muy importante porque ellos están en un proceso de la construcción de los planes de estudio o sea las están están en este momento en ese proceso y como que no es el espacio para venir a hablar de experiencias cuando están haciendo toda esa reforma todo ese trabajo verdad bueno entonces no sé si el acuerdo sería que por favor verdad seleccionen a las personas que se incluya el sistema de estudio de posgrado en la medida de las posibilidades a los tutores de acuerdo compañera alguna otra cosa no y les vamos a hacer llegar toda la información a la a todos sí no más bien muchísimas gracias doña por el esfuerzo por el trabajo y por el seguimiento gracias bien muchas gracias compañeros compañeras antes de seguir don luis no había llegado pero ya llegó don luis montero así que así que quisiéramos externar una gran felicitación a don luis por su reciente nombramiento como director de la escuela de ciencias exactas y naturales verdad muchas gracias ahora empezar un nuevo ciclo si Dios lo permite y esperar el proceso de oficialización por parte del consejo universitario si estuvo bien la elección realmente éramos tres compañeros de la escuela cualquiera de los tres tenía muy clara la función de la escena y los procesos que tenemos que desarrollar tenemos coincidencias grandes en los proyectos y creo que la labor ahora es amalgamar un proyecto en el que podamos integrar esas propuestas innovadoras que tenían los dos compañeros que no salieron beneficiados en este momento en este proceso de elección gracias muchas gracias y bueno suerte más suerte buen trabajo gracias don Luis pasaríamos entonces al punto quinto es la presentación de una investigación a solicitud de doña Ana Cristina Umaña doña Cine de una investigación sobre criterios para selección de los medios y materiales elaborada por doña Cine Calvo doña Natalia Salas compañeras del pase yo le doy la palabra doña Cine muchísimas gracias y buenas tardes bueno primero que todo vamos a indicarles que lo que vamos a hacer es una breve reseña de la investigación como ustedes comprenderán es una investigación con mucho dato que se ha arrojado pero por espacio de tiempo vamos a hacer una breve presentación la investigación queda a disposición de ustedes para que luego le puedan revisar en detalle todos los datos importantes que ella arroja esta investigación fue realizada en el año 2012 bueno primero que todo los antecedentes es muy importante un primer antecedente para nosotros básico es que la investigación surge de la experiencia de las asesoras del pase del diario acontecer que tenemos nosotros con los especialistas que llegan a diseñar asignaturas diseño o rediseño de asignaturas eso en primera instancia en varias oportunidades nosotros le hicimos saber a doña Katia nuestras preocupaciones con respecto a cómo selecciona las personas que llegan a diseñar con nosotros cómo hacen esa selección porque una unidad didáctica porque un texto externo porque una videoconferencia o cualquier otro medio material didáctico que escojan y en esa oportunidad doña Katia nos hace la solicitud expresa de hacer una investigación al respecto con respecto al marco teórico solamente para ubicarnos el tipo de investigación es exploratoria y es transaccional eso significa que es una investigación que se hizo en un tiempo determinado para un grupo específico y que por lo tanto aquí abrimos un paréntesis muy importante es que no se puede generalizar los resultados que vamos a presentar por supuesto es únicamente para este grupo pero los hallazgos que nosotros pudimos encontrar en esta investigación son muy importantes para ser considerados desde los diferentes ámbitos de acción con respecto a los procedimientos la muestra fue seleccionada totalmente a conveniencia y nos la dio el artículo 13 del reglamento de gestión académica que es el que nos dice cuáles son los responsables del diseño de una asignatura ahí nos incluimos nosotras como asesoras incluye el especialista si incluye el encargado de cártera si incluye también en caso de requerirlo como así lo establece el reglamento lo que es la dirección de producción de materiales de datos está establecido desde el artículo 13 también tenemos con respecto a los instrumentos de recolección de datos hicimos un instrumento para la recolección de esos datos y también hicimos un grupo focal con respecto a la caracterización de las personas de la población se trabajó con tres grupos básicamente las personas encargadas de cártera como les indicaba nosotras asesoras curriculares y los coordinadores coordinadoras de programa de producción de materiales diácticos todos de los cinco programas con respecto un poquitito acá específico cada uno de los grupos porque es muy importante tener claro esto el grupo número uno se dividió por rango de tiempo de laborar en la UNED y por escuela para nosotros en el momento en que íbamos a empezar la investigación era muy importante valorar si el hecho de los años la experiencia que tenían las personas de estar acá en la UNED si eso tenía alguna implicación con respecto a la selección más adelante veremos conclusiones el primer grupo son personas de cero a cinco años de experiencia en la UNED estamos hablando aquí de encargados de cátedra el segundo de seis a diez años o bien aquellos de once años o más también con respecto a este primer grupo hubo un grupo focal a raíz de los hallazgos que tuvimos en el grupo número dos son personas con más de dos años de asesoría en la UNED acá nosotras como asesoras dos años de experiencia ese fue el tope que tomamos y el grupo número tres que eran personas coordinadoras de los programas de producción de materiales que ellos si fueron los cinco en su totalidad con respecto a los instrumentos retomamos cuestionarios como les decía y el grupo focal a conveniencia con respecto a las categorías de análisis fueron cuatro las categorías de análisis que se trabajaron la primera eran medios y materiales didácticos de la UNED que conocen las personas que fueron entrevistadas participantes en la elección de medios y materiales didácticos para el diseño curricular de asignatura de pregrado y grado de la UNED el uso de los medios y materiales didácticos por las unidades académicas en el diseño curricular de asignatura de pregrado y grado en la UNED y los aspectos considerados por las unidades académicas en el uso o no de un medio o material didáctico en el diseño curricular de una asignatura de pregrado y grado en la UNED La compañera Natalia les hace un esbozo de lo que fue los principales hallazgos. Buenas tardes. Importante mencionarles aquí, las personas encargadas de cátedra tenían que ser personas que ya hubiesen pasado por procesos de diseño o rediseño de asignaturas, porque eso generaba una experiencia en ese campo. Se envió el cuestionario a 77 personas, nos respondieron 40, muy importante ese dato. Para hallazgos muy generales, nos interesaba conocer qué sabían las personas de los materiales y de los medios que se producían acá, cuáles eran los que teníamos disponibles. Funcionan una gran variedad, no me voy a detener así específicamente, pero sí importante mencionarles esto. Hay una diversidad de terminología que utiliza la gente para llamar un mismo material. Entonces, por ejemplo, en el caso del libro, se dice texto, libro, libro externo, unidad, dentro de la misma unidad didáctica, unidad didáctica, unidad didáctica modular, ¿verdad? Inclusive, qué nos pasó ahí, que mencionaban incluso instancias de la universidad. Entonces, decía, por ejemplo, PROMADE, EL PAL, CECED, ¿verdad? Inclusive, o mencionaban estrategias didácticas o algún otro tipo de actividades para nombrar los diferentes medios y materiales. Entonces, ahí que encontramos que hay una gran confusión, ¿verdad?, en la universidad en cuanto a nomenclatura. Parte también, ¿verdad?, que nos dio pie al asunto del glosario, que veíamos que no solamente en el asunto de materiales teníamos dificultades en cuanto a qué es un material, qué se considera un material didáctico también, ¿verdad?, qué es un medio, cuáles son los recursos educativos y, bueno, pues eso ustedes lo han plasmado también ahí en el glosario que se puso. En cuanto a la categoría número dos, sí se ve que la persona encargada de cátedra, ¿verdad?, asume, en la mayor parte de casos, la responsabilidad de esa selección, cosa que es, digamos, dada ya por reglamento de gestión. ¿Qué nos encontramos aquí? Sí, que sí, que la asesora curricular brinda asesoría, pero que tenemos poca participación de los productores. Esto puede deberse principalmente, pues obviamente a cargas de trabajo, ¿verdad? Tiene que deberse un poco a eso. Después, en cuanto a mayor o menor frecuencia de uso, sí se ve una tendencia entre las personas que participan por las escuelas, las personas que participaron. En el cuestionario sacamos unos resultados. Y en el grupo focal fuimos a preguntarles, bueno, ¿por qué creen ustedes esto? ¿Verdad? ¿Por qué creen que seleccionan esto en su escuela? Las personas que lo mencionaron, ¿por qué? Entonces, nos corrobora que hay una tendencia debida a la naturaleza propia, ¿verdad?, del conocimiento que se da en esa escuela y a los objetos de estudio de las diferentes carreras. ¿Verdad? ¿Qué vemos en mayor frecuencia de uso? Vean que la plataforma virtual, ¿verdad?, es algo muy importante acá dentro de la universidad. La unidad didáctica, si bien es cierto, pues se menciona. Vean, por ejemplo, cuando hablan de libro de texto. Y cuando hablan libro de texto, o libro, o texto, se están refiriendo a materiales elaborados fuera de la universidad. ¿Verdad? No se están refiriendo a nada que tenga que ver con unidad didáctica, ni guías de estudio, ni nada de eso. La gente hace la separación cuando lo mencionaban. Mencionaban unidad didáctica, libro de texto. ¿Verdad? Entonces, ahí hay una separación interesante. ¿Cuáles son de los que menos se mencionan? Lo que es material multimedial y material audiovisual. Interesante con la videoconferencia, porque fíjense que en igual cantidad de personas mencionan como de mayor uso, pero también como de menor uso. Podría deberse esto, que digamos, hay escuelas donde definitivamente se evidencia el uso de esa videoconferencia y en otras donde se utiliza muchísimo menos. En la categoría 4, cuando hablamos de razones, ¿verdad? ¿Por qué? Le preguntamos a las personas por qué utilizan con mayor o menor frecuencia esos medios. A partir del estudio de la teoría que se hizo y a partir igual de las razones que mencionan, logramos clasificar, ¿verdad? Ubicar tres categorías. Lo que son las razones didácticas, ¿verdad? Que responden específicamente a todos los procesos de mediación pedagógica, proceso de enseñanza-aprendizaje. Las razones administrativas que tienen que ver meramente con asunto de costos, de tiempo, etcétera. Y razones técnicas que obedecen a las características específicas del material. Entonces, por ejemplo, que facilita la comunicación, que permite visualizar mucho mejor los colores, etcétera, ¿verdad? Que permite la interacción con los estudiantes y demás. Entonces, ahí vienen, ¿verdad? Como les decimos por el tiempo, pues no es mucho, pero sí querríamos destacar los principales hallazgos. Definitivamente, cuando nos hablan de menor frecuencia de uso, ¿qué es lo que nos menciona la gente? Razones de tipo administrativo, ¿verdad? Estamos hablando de costos y de tiempo, principalmente es lo que mencionan las personas. Y razones de mayor frecuencia de uso, nos mencionan razones de tipo didáctica, cosa que es bastante positiva, ¿verdad? Entonces, que favorece el proceso de aprendizaje, que facilita la mediación pedagógica y demás. Igual, la investigación presenta una serie de conclusiones y de recomendaciones. De estas queremos detenernos, y tal vez si vos... Por ahí también, en recomendación. Bueno, como les dice Natalia, son muchas las conclusiones y varias las recomendaciones también. Las recomendaciones están dadas para la Vicerrectoría Académica, para los encargados de cátedra, para las diferentes escuelas, y también para el pase. De estas, nosotros quisiéramos rescatar, como las básicas en recomendaciones, y una es esta. Del análisis de los datos, se recomienda investigar en torno a las didácticas específicas de cada escuela, con la intención de justificar las posibilidades, limitaciones y requerimientos de los diferentes medios y materiales didácticos para cada escuela en particular. Otro punto sería el tipo de mediación pedagógica que se lleva a cabo en los entornos virtuales, en vista de que este es uno de los medios de mayor frecuencia de uso. Todos sabemos que hay mucha frecuencia de uso, pero cuál es la mediación que se está dando en el entorno. Con respecto a la investigación, hay un segundo apartado. Natalia les va a comentar sobre esta segunda parte, y en esa estamos trabajando en este momento, en coordinación con la colaboración del director de producción de materiales didácticos y los diferentes coordinadores del programa. Contarles aquí particularmente, la investigación llevó a cabo también un cuestionario para las personas coordinadoras de producción, y ellos nos dieron bastantes insumos importantes. Se les preguntó específicamente el tipo de materiales que se producían acá en la universidad, cuáles eran sus principales características, sus ventajas, desventajas de uso, y cuáles eran esos criterios que consideraban ellos como especialistas en producción para poder seleccionar. Esto nos sirve de base a nosotras como asesoras, porque las personas llegan y nos ha sucedido en la práctica que llegan o seleccionan siempre lo mismo, o seleccionan así como todos, mencionan todos, entonces al final no se sabe qué quieren y cómo lo quieren hacer, como hay otras personas, que es la gran mayoría, que lleva ya una conciencia clara de qué es lo que quiere seleccionar y cómo lo quiere hacer. Entonces, este documento que se está elaborando en este momento, nos falta solamente la revisión de una compañera de producción, ¿qué va a tener? Bueno, los principales conceptos relacionados con medios y materiales didácticos, es decir, le vamos a decir a las personas qué es un medio, qué es un material didáctico, cuáles son las características que debe tener, cómo se clasifican estos medios y materiales producidos para la UNED, aquí en la UNED, cuáles son las características que tienen, cuáles son los tiempos aproximados para la producción y cuáles son los criterios para su selección. Estos son elementos que consideramos sumamente importantes, ¿verdad?, para la hora de establecerlo en el diseño y que las personas cuando lleguen a la etapa de producción, pues tengan una mayor claridad. Aquí es importante también mencionarles que parte del pase, ¿verdad?, al igual que nos sucede con las personas encargadas de cátedra, que tenían diferencias en cuanto a terminología. En el pase también nos pasó con las compañeras, ¿verdad? Estábamos utilizando terminologías distintas. Entonces, ¿qué nos ha permitido esta investigación? Bueno, ir homologando e ir generando otros insumos para las personas que llegan a la asesoría. Entonces, pues esto ha sido un insumo valioso, esperamos nosotros poder concluirlo, ¿verdad? Esta sistematización, como les mencionaba, CINIA no es un asunto pase, es un asunto que ha venido haciendo, trabajado con la colaboración de la producción académica, ¿verdad?, insumos bastante valiosos. Hemos tenido inclusive acercamientos y espacios durante este año, inicios, ¿verdad? Don Roberto, pues también nos ha colaborado mucho al respecto y nos hemos acercado y hemos conversado, bueno, ¿qué requieren ustedes del diseño? ¿Nosotras qué información requerimos? ¿Verdad? Porque nosotros no somos especialistas en eso, pero entonces, ¿verdad?, mejor recurrir a la fuente. Esto es básicamente lo que queremos presentarles y sobre todo recalcar este documento que se está elaborando, que es muy importante para nosotros, pues contar con eso para los procesos de asesoría y también para los compañeros y compañeras de cátedras. No sé si hay alguna consulta o algo más. Gracias. Sí, es que me pagan adicional para hablar. Bueno, no, siempre es un gusto y yo soy uno de los admiradores, lo saben las compañeras y Ana Cristina, del trabajo que hace el PASE, ¿verdad?, para mí es muy importante y obviamente otras instancias, pero dado que estamos refiriéndonos a un trabajo que hacen las compañeras del PASE, yo quería, tengo una duda, justamente estoy firmando un diseño en donde en todas las seis temas que tiene este diseño se dice lo mismo en los medios y materiales de recursos didácticos, plataforma educativa virtual, material didáctico, material audiovisual, o sea, en todas se dice igual. El problema es a la hora de concretar eso, a la hora de que sirva para la evaluación que estábamos hablando de los aprendizajes y por otro lado, que pueda ser puente para el trabajo del material didáctico efectivo, o sea, el material escrito o el material audiovisual. Casi, casi me atrevería que para mí los compañeros de PROMADE y de la Dirección de Producción de Materiales solo de las cinco columnas de un diseño actualmente tienen importancia las dos primeras, que es los objetivos de aprendizaje y la descripción general de los contenidos. Los otros o no los entienden o no se toman en cuenta o nunca ha habido esa relación que Natalia está explicando que me parece muy importante que se vaya estableciendo. Yo lo puedo decir, ayer mismo en este salón fue la primera sesión de un convivio que tuvimos con los compañeros y compañeras de la Dirección de Producción de Materiales y con audiovisuales. ¿Por qué? Porque siempre nos comunicamos justamente y nos comportamos como una universidad de educación a distancia por correo, por formulitas, pero no tenemos esa vinculación personal. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, para un productor que trabaja en PROMADE, evaluar y la autorregulación de los aprendizajes no es fácil. no es fácil pensando porque él no es un experto en lo que es evaluación o un experto en las ciencias de la educación, sino que hay diversidad de disciplinas en PROMADE y en la Dirección de Producción de Materiales Didácticos. En resumen, lo que yo quiero decir es cómo lograr un poco explicitar de mejor manera, claro, sin tener que pasarnos a un diseño de 50 páginas, pero, cómo explicitar más esto del plataforma educativa, material didáctico, material audiovisual, que queda generalizado para todo y que a la hora del diseño es material, se puede tomar en cuenta o no se toma en cuenta y no pasa nada. Don Humberto, comentarle, la plantilla tiene una primera parte que es de generalidades, bueno, y a todos a mí, en esa primera parte hay un espacio que se llama Medios Materiales Didácticos y Recursos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ellos especifican, ¿verdad? Por ejemplo, la plataforma virtual para qué se va a utilizar el material escrito, qué características debe de tener, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros especificamos un poco sin dejar cerrado, ¿verdad? ¿De qué se trata ese material? ¿Por qué no se deja cerrado? Porque resulta ser que cuando llegan a producción, cosa que nos contaron los compañeros y compañeras, este, al final no ocupaban una unidad didáctica, tal vez era otro tipo de material escrito el que requerían, ¿verdad? Entonces, la idea es no dejarlo tan cerrado, pero sí una descripción clara de por qué, cuáles son los fines didácticos para los cuales requiero este tipo de material. Esto ha sido un esfuerzo como, ¿verdad? Constante, una reflexión constante de parte del PASE de todas las compañeras y también de los compañeros de producción. Hay una investigación previa también, la que hizo Ana Cristina en su doctorado, donde también ella hace un análisis del diseño, ¿verdad? De la plantilla específicamente, por qué esas partes si son necesarias, ¿verdad? Y en realidad se concluye que la plantilla contiene los elementos que son requeridos, ¿verdad? Y la manera en que se solicitan. Entonces, a partir de esa investigación que hace Ana Cristina en el año 2012, ¿verdad? Donde también participan los productores y productoras, participan también personas de las escuelas y demás, hacemos nosotras esta otra investigación, nos arroja casi que los mismos resultados en otra área y entonces, este año, desde el año anterior y este año, al inicio, nosotros nos dimos a la tarea de hacer encerronas con cada uno de los programas de producción, ¿verdad? Diciéndoles, bueno, ¿para qué lo necesitan ustedes? ¿Lo ocupan? ¿Cómo lo ocupan? ¿Qué es lo que necesitan ustedes? Entonces, la descripción que está saliendo ahorita de ese apartado de medios y materiales didácticos está atendiendo a esas solicitudes y a esas necesidades. Obviamente, es hacer una investigación exploratoria, si necesitaríamos ahondar un poco más, necesitaríamos explorar un poco más, ¿verdad? Y ojalá, pues de la mano con las escuelas y demás, para ver qué es lo que se ocupa y cómo se requiere. A mí me parece también importante mencionar que a la luz de los hallazgos que se encontraron en esta investigación en el 2012 que fueron presentados en primera instancia al PASE como equipo. Hubo una encerrona, si no me equivoco, fue enero de 2013. Los primeros días de cada año cuando entramos, nosotros nos abocamos durante una semana a considerar temas de interés del PASE y a estar en una encerrona para tratarlos y darles sus diferentes soluciones. En la del 2013, nosotros trabajamos estos hallazgos y fruto de estos hallazgos se presentó y si nos prácticamente reelaboramos lo que es la plantilla que se trabaja hasta el momento del diseño de diseño o rediseño de asignatura o curso. Esta plantilla está por ahí. Les comentamos, creo que es muy importante comentarles que para elaborar esta plantilla nos dimos en una tarea en esa encerrona de ir llamando a cada uno de los coordinadores de los diferentes programas de materiales didácticos para ponernos de acuerdo tal vez algo de lo que dice Humberto, cómo leen ellos el diseño y cómo nosotros creemos que lo están leyendo o cómo creíamos que lo estaban leyendo. A raíz de esa experiencia surge una nueva propuesta de diseño, de plantilla de diseño. Esa plantilla en algún momento nosotros se la comentamos a doña Katia pero está por ahí guardada. De hecho, que si ustedes revisan en detalle la investigación una de las recomendaciones que se le da al pase que nosotras le damos al pase es que retomemos nuevamente esa plantilla para ver de qué forma esa nueva plantilla que tiene algunos criterios de los que Humberto menciona ahí no se ata y lo que se hace es una descripción de lo que se requiere para que sean los diferentes productores de medios los que realmente ente en coordinación luego decidan si es A o si es B. Esto me lleva a pensar en otro punto que hemos estado mencionando últimamente con lo del plan de desarrollo esto es todo un proceso pero esta plantilla podría servir de alguna forma con lo que don Humberto está planteando es una de las recomendaciones que nosotros tenemos en esta investigación y que podría retomarse más adelante. Gracias Gracias por compartir el informe yo quería preguntarle si en esa búsqueda o en esa indagación que hicieron realmente lograron capturar los criterios que están utilizando los que elaboran los diseños para determinar el recurso o el medio que utilizan porque en realidad lo que pude ver es que hablan de la videoconferencia de la plataforma virtual de los objetos de aprendizaje de los módulos pero los criterios que usan para tomar las decisiones no los vi como latentes en lo que ustedes refirieron o no sé si es que eso no asomó o qué pasó ahí. No, sí salieron porque si hubo una pregunta así como específico de esas razones que utilizan las personas evidentemente ¿verdad? por escuelas hay razones de razones ¿verdad? hay razones pues de peso o no como le digo hay razones desde es que tarda mucho en elaborarse como hay razones me facilita el proceso de mediación pedagógica etcétera si encontramos en las razones que nos dan los criterios que utilizan para mayor frecuencia de uso razones más de tipo didáctico cosa que ¿verdad? nos da un buen rumbo un buen camino ¿qué pasa? que no todo mundo tiene los mismos criterios en la universidad no sabemos cuáles son los criterios para los cuales elegimos un material o un medio ¿verdad? hay mucha diversidad entonces queda mucho a criterio y a mi experiencia ¿verdad? desde mi cátedra o desde lo que la asesora me pueda decir y recomendar ¿verdad? queda mucho en ese término no queda algo establecido para la universidad entonces el documento este que se está elaborando trata de hacer un acercamiento pero definitivamente que eso hay que construirlo y hay que trabajarlo como universidad gracias ¿alguna otra? compañero compañera bueno pues muchísimas gracias a Cine y a Natalia por la presentación por el esfuerzo y por obviamente por los datos que arrojan nosotros sí quedamos a la espera doña Cine y Natalia del documento ¿verdad? como consejo creo que básicamente nosotros estaríamos a la espera de analizar lo último que acaban de ustedes de hablar sobre esos criterios ¿verdad? y sobre la construcción entonces institucional más que todo académica pero para eso requeriríamos el documento que están elaborando entonces quedaríamos a la espera de ese documento ¿verdad? muchísimas gracias bueno otro de los documentos que quisiéramos presentarles hoy que también ha sido trabajado por el PASE en esta oportunidad en coordinación con el programa de aprendizaje en línea es el de consideraciones para la selección de técnicas y estrategias que pueden utilizarse en las herramientas de la plataforma de aprendizaje en línea en este documento es muy importante hacerles un contexto en alguna oportunidad el PASE en una de las reuniones mensuales que tenemos invitó al PAL para conversar sobre algunas temáticas que se requerían en coordinación fruto de esta reunión nos dimos a la tarea de empezar un proyecto en coordinación que es este este proyecto surge de la necesidad conversada en el momento de asesoría que tienen ellos como compañeros del PAL en su parte técnica y nosotras como asesoras del PASE entonces quisiéramos dejarles claro eso es un documento de trabajo PASE PAL y tiene como intención asumir las recomendaciones que quisieran para los efectos de nuestros trabajos buenas tardes mi nombre es Laura soy asesora curricular del PASE y como parte del equipo pues me corresponde presentarles el documento que se elaboró junto con los compañeros del PAL el documento fue trabajado por del departamento de aprendizaje en línea la compañera Carlin y el compañero Francisco del programa apoyo curricular por mi persona y la compañera CINIA y fue revisado tanto por el equipo del PASE como por el equipo del PAL y la diagramación fue responsabilidad de la compañera Alejandra Lizano ok el propósito del documento como lo decía la compañera CINIA es de servir de insumo para que el profesor tutor se oriente en la selección de técnicas y estrategias que puede trabajar aplicando las herramientas que integran las plataformas de aprendizaje en línea y ofrecer una visión general de todas las herramientas estrategias y técnicas que se pueden utilizar en los entornos de aprendizaje así como las recomendaciones para su función y nivel de conocimiento que se puede alcanzar con su utilización tal como lo habíamos comentado las técnicas las estrategias que aquí se incluyen fueron las que nos informaron los compañeros del PAL que eran las que más requerían los profesores tutores que les correspondía diseñar los entornos de aprendizaje en las plataformas para desarrollar las diferentes actividades de los estudiantes tanto de aprendizaje como de evaluación entonces con base en estas técnicas y estrategias se describieron y también se determinó cuáles eran las herramientas de la plataforma que eran más pertinentes para trabajar X estrategia o X técnica esta tabla lo que tienen son las diferentes herramientas foro, videoconferencia nanobon que tienen las dos plataformas actuales de la UNED y en las los signos de interrogación que ven ahí bueno que veían tiene lo que tienen son una especie de alerta sobre algunas recomendaciones que se deben de tomar en cuenta para el uso de esta herramienta luego en esta tabla se en esta tabla se observan las herramientas de la plataforma y las cuatro funciones específicas que cumple cada herramienta ya sea comunicación colaboración evaluación o sumativa y se le anota cuáles son las funciones que puede cumplir cada herramienta luego las estrategias que se pueden trabajar y las técnicas y se pone una X en cada una de las herramientas para que el tutor que quiera utilizar la técnica o estrategia sepa en cuál de las herramientas es más pertinente trabajarla ok antes de iniciar con la con la tabla en donde se anota la descripción de cada una de las técnicas y estrategias se les da esta tabla para que ellos desde los niveles taxonómicos de Bloom tengan una idea de cuál es el conocimiento que pueden desarrollar en cada uno de estos niveles y como último se encuentra esta tabla que es bastante grande son cuatro o cinco de las que vienen ahí presentadas donde para cada uno de las técnicas y de las estrategias primeramente se presentan las estrategias y después las técnicas ellos vean ellos vean por decir algo el mapa que es un mapa que existen mapas cognitivos que se clasifican en mentales y semánticos que existe el mapa conceptual y al lado si ven están los niveles de conocimiento entonces se le anotan qué niveles de conocimiento se pueden trabajar desde cada una de estas técnicas o estrategias de aprendizaje o de evaluación depende cómo los van a utilizar así está para cada uno vienen en promedio 15 o 16 técnicas y como 5 o 6 estrategias y ahí termina el documento es un documento bastante breve es de uso útil o sea es de uso para el tutor para que se oriente y se guíe y dice bueno que tengo tal trabajo tengo tal objetivo me servirá un proyecto me servirá un diagrama me servirá un análisis o estudio de caso entonces ahí se le dice bueno que existen estos casos usted puede desarrollar tales niveles de conocimiento existen tales herramientas en las que usted puede trabajar esta técnica o esta estrategia decida usted cuál es la más pertinente para llegar al nivel de conocimiento que propone el objetivo de aprendizaje muchas gracias si tienen alguna pregunta pues sí aquí estamos conversando tenemos preguntas pero es que además me disculpo porque queríamos dejar este punto para cuando estuviera mi Ana Cristina yo lo había dicho al inicio que podíamos dejarlo porque no fue enviado a los compañeros ellos lo están conociendo hoy porque además yo quería como leerlo antes no puedo hacerlo entonces aun cuando lo pusimos en la agenda entonces vimos conveniente analizarlo en el próximo consejo pero ya que ustedes lo han expuesto pues el documento les lo haremos llegar al consejo pero si tenemos algunas inquietudes pero creo que le voy a dar la palabra a Yari que tiene las inquietudes no más bien lo que yo iba a plantear era que lo pudiéramos leer con detenimiento en nosotros bueno direcciones de escuela sistemas de estudios de posgrado fuera del caso para un poco valorarlo y poder hacer también aportes pensaba yo bueno la intención de este documento es un documento de trabajo o sea la persona cada tutor cada persona valora si lo considera útil y se le puede servir para su labor docente y entonces pues si lo valora útil lo utiliza y si no pues no lo utiliza bueno entonces otra pregunta que quería hacer es por qué usan solo Bloom bueno es la más utilizada yo sé que existen n cantidad de taxonomías y n cantidad de niveles para el desarrollo del conocimiento sin embargo al ser la más utilizada con mayor frecuencia la más conocida la más enseñada y la más aprendida entonces se considera que bueno es la que más va a reconocer cada tutor que tiene muy poquito conocimiento en pedagogía en docencia en desarrollo de procesos si le presentamos digamos a Marzano o algunos otros se van a quedar en el aire entonces será la más conocida para la gente que tiene tal vez un nivel inicial en estas situaciones y que se sienta familiarizado con la que más se conoce bueno gracias no es que pensaba como en niveles de conocimiento más altos o más complejos o un poco pensando en cuando se trabaja por desempeños o competencias que podría pensarse que ahí habría que hacer como diferencias en ese sentido por ahí iba como la la preocupación si tiene toda la razón ahí sería una segunda parte es agregar únicamente que el documento inicialmente se trabajó con esta taxonomía y la taxonomía con la que generalmente se trabajan las asignaturas por eso se pensó pero obviamente la recomendación es válida otra cosa es que bueno disculparnos porque no escuchamos que no había que presentarlo hoy y de hecho que creemos que esa sea la razón porque los compañeros del PAN no estén acá con nosotros porque ellos dos representantes del PAN estuvieron trabajando con nosotros de hecho nos disculpamos públicamente también con ellos no se preocupe no se preocupe muchas gracias en todo caso el documento va a ser enviado al consejo así que como lo solicita doña Yarit para que lo analicemos ya más detenidamente y le demos el uso que cada escuela considere ¿verdad? mucho gusto pasaríamos al siguiente punto es la propuesta del reglamento que tenemos del consejo anterior sobre el consejo asesor de becas es la propuesta realizada por la comisión integrada por don Víctor por doña Yarit por don Luis Montero y por don Humberto y don Eduardo ¿verdad? en coordinación con con doña Virginia bueno mientras preparan la proyección les quiero recordar que tenemos fecha límite 14 de agosto para la entrega de los informes ¿se acuerdan? que tenemos que elaborar el informe de gestión entonces hay fecha límite nada más para recordarles para los que no lo han enviado que tenemos tiempo hasta el 14 de agosto ¿ok? si decía antes pero bueno yo obviamente hay fecha límite al 14 de agosto y por favor recordarles que se acuerdan que les habíamos enviado un formato ustedes saben que con la cantidad de unidades académicas que tiene esta vicerrectoría si no nos ajustamos al formato va a ser imposible visibilizar el trabajo de cada una de sus unidades porque si no cada director o jefe o coordinador pues incluye muchas cosas de manera tal vez oportuna pero no no nos daría el tiempo suficiente para poder hacer un informe de gestión entonces si les pediría por favor ¿verdad? que se ajusten al formato pero bueno además recordarles que tenemos para los que no saben una videoconferencia que organizamos a través del SUCA los vicerrectores de docencia está a cargo de la UNED sobre un proyecto que tenemos preparado para las universidades centroamericanas sobre enseñanza del inglés en línea así que estará a cargo de extensión específicamente del centro de idiomas y doña Jensi Calderón el día de este viernes en 8 22 de agosto obviamente la idea es presentar el proyecto a organismos internacionales para que financien a funcionarios y estudiantes centroamericanos en un programa de enseñanza del inglés hasta intermedio avanzado que ya además fue diseñado por el centro de idiomas específicamente por el programa de inglés y será presentado a centroamérica el 22 de agosto a las 9 de la mañana por si los directores y los coordinadores desean asistir son bienvenidos ¿verdad? es un proyecto organizado por la UNED y en el que esperamos tengamos estudiantes centroamericanos en el programa de inglés en línea serían los primeros centroamericanos además estamos coordinando esto también con la dirección de internacionalización para los efectos ¿verdad? adecuados de coordinación recordarles también que tenemos con viaca extraordinario o informarles que tenemos un con viaca extraordinario fuera de la UNED que está despedida dice doña Rocío es el 30 de septiembre será en la escuela social Juan 23 estaríamos todo el día y la agenda me la reservo y será el transporte saldrá de aquí a las 8 de la mañana el 30 de septiembre en la escuela Juan 23 sale el transporte a las 8 de la mañana y tendremos que sacar todo el día no será transmitido porque estamos fuera de aquí entonces no vamos a tener transmisión en vivo y nada más a información y a petición ¿verdad? algunos ya les he dicho otros no recordarles que en el mes de octubre estaré gozando de mis vacaciones merecidas o no son vacaciones así que no no critiquen ¿verdad? entonces ahí les les pediré mucha colaboración con el compañero o compañera que que quede esos 20 días estaré fuera a partir de la primera semana la segunda semana de octubre ¿ok? sí las vacaciones me gusta informarlo con tiempo porque ya la agenda está bastante y entonces a lo mejor hay cosas que podemos ver antes o dejarlas para para después para que lo tengan en consideración sobre todo con visitas y obviamente estaré pendiente de la visita de pares y no será sino hasta que ya hayamos concluido con todas las visitas de pares que concluyen justamente en esa época ¿de acuerdo? bien ahora sí dicho todos los recordatorios vamos a la a la propuesta elaborada por los compañeros la propuesta en principio tiene algunos considerandos y básicamente yo no participé en la elaboración pero obviamente la conozco súmela un poquito si me hace el favor básicamente es una propuesta de modificación del artículo 72 del estatuto de personal que es en donde justamente el estatuto de personal identifica la conformación del consejo entonces la primera son eso que están ahí en la pantalla como ustedes verán son los considerandos se refiere a la creación de la UNED al artículo 1 de la creación al artículo 2 sobre los objetivos eso está textual ¿verdad? por eso no me detengo los objetivos de la universidad la misión como reafirma el espíritu democratizador se cita textualmente de la ley de creación de la UNED el compromiso aquí en Negrita el Negrita no es del original obviamente el compromiso de la UNED en la excelencia académica el desarrollo de la cultura la ciencia el arte la visión de la UNED como considerando importante el plan de desarrollo académico es el otro considerando 2012-2017 donde está arriba por favor aquí el plan de desarrollo académico afirma que desarrollar una universidad significa sin duda perfeccionar la academia y estas entendidas de sus cuatro funciones fundamentales docencia investigación extensión y producción de materiales didácticos y todas aquellas actividades y dependencias que coadyuvan al desarrollo de la excelencia y de la exigencia académica de la universidad el consejo de vicerectoría académica con fundamentos en compromiso de velar por el desarrollo académico de la UNED decidió por unanimidad en la sesión celebrada el 2 de julio del 2014 que es necesario y urgente modificar la conformación del consejo asesor de becas con el propósito de contribuir con el mejoramiento y la democratización de la academia y por consiguiente con la calidad la pertinencia y la equidad de la universidad además consideró pertinente que el COVID se ascriba aquí hay una se ascriba a la vicerectoría académica quien es la dependencia encargada de velar por los intereses académicos de la universidad con el apoyo de las otras vicerectorías las escuelas el poderado las direcciones los programas los centros los institutos entre otros se quedó así vicerectoría académica porque fue el sentir de este consejo porque fue el sentir de este consejo que era la vicerectoría yo había propuesto que fuera al consejo pero en realidad ya después de la discusión de la comisión la comisión decidió que fuera específicamente a la vicerectoría por tal razón formó una comisión integrada por los directores de escuelas director del SEP y una representante de la vicerectoría académica la conformación de la comisión se hizo con base en la necesidad de que la profesionalización del personal es competencia de todas las unidades académicas pues esto provoca un mejoramiento del quehacer académico en beneficio de todas las poblaciones metas que atiende la UNED se le solicitó realizar un análisis de la situación y presentar ante este consejo una propuesta de modificación de integración del COVID el reglamento de becas para la formación y capacitación del personal de la UNED y de cualquier otro reglamento relacionado también se le sugirió determinar la conveniencia del interés institucional de que las decisiones académicas sean tomadas por los entes académicos entiéndase con VIACA consejos de escuelas sistema de estudios de posgrado consejo de rectoría dicha comisión revisó y analizó los reglamentos vigentes y siguiendo con la decisión unánime del con VIACA presentó una propuesta de modificación del artículo 72 del estatuto de personal y del reglamento de becas para la formación y capacitación del personal de la UNED con el propósito de mejorar la creación reacción transmisión y democratización del conocimiento como parte de la función académica de la universidad si todo sale en la sesión de hoy se acordó presentar ante el consejo universitario las siguientes modificaciones del artículo 72 y a la vez solicitar que se tramite con carácter de urgencia dado que es un asunto de interés académico institucional pero bueno eso lo analizan ustedes y esta es la modificación la propuesta está en amarillo compañeros los cambios están en amarillo lo demás está igual básicamente la propuesta según la comisión la propuesta de este consejo es la vicerrectoría académica quien la coordina o su representante la vicerrectoría de investigación o su representante la ejecutiva o su representante la de planificación aquí sí igual que en el anterior representada por la dirección de internacionalización y cooperación como corresponde dos funcionarios de tiempo completo con al menos 10 años de laborar en funciones académicas en la UNED nombrados por los consejos de escuela o por el consejo del SEP por un periodo de dos años y podrán ser reelectos una sola vez y el otro quedó igual el representante del sindicato en el caso de los funcionarios que hace referencia al inciso E estos serán nombrados de manera alternativa de forma que cada periodo sean nombrados de un consejo de escuela o del SEP para que vayan alternando y los demás eso es básicamente la propuesta porque las demás modificaciones tienen que ver con forma y tiene que ver con la me corrige la comisión sigan por fa sigan por favor y aquí tiene que ver con las atribuciones del consejo universitario que serían transferidas a la administración es decir al consejo de rectoría básicamente según lo acordado por este consejo entonces hay alguna materia que actualmente ya lo vamos a ver digamos ahí está beneficio de estudio lo que propone la comisión es permiso de estudio son cosas de forma aquí básicamente esta es una de las la otra digamos diferencia entre la actual y la propuesta el plan anual el plan de capacitación de desarrollo de recursos humanos que el COVID elabora anualmente y es aprobado por el consejo universitario la idea es que por tratarse de un plan de capacitación pues lo que corresponde es que sea aprobado por la administración y no por el ente que es el encargado de la política esas son las diferencias que la comisión retiene que son necesarias además de la conformación del COVID igual aquí licencias con goce de salario por permisos con goce de salario vale lo mismo para todos los artículos que obviamente se refiere licencias y vuelven a permisos todos los que están y no hay más no hay más modificaciones siga en el sentido estricto si no es en amarillo esa fue yo que pregunté algo ahí se refiere igual a antes era un estudio técnico vuelven ahí y ahora es un estudio académico además de técnico ¿a qué se refiere esto? bueno creo si la comisión no me corrige en verdad según me decían los compañeros esto se refiere a que los estudios no son solo técnicos sino que conviene también que cuando los compañeros y compañeras de cualquier dependencia sean administrativos o académicos también tengan una posibilidad de desarrollarse profesionalmente en lo que han estudiado al interno de la UNED o sea hay un razonamiento académico también que es necesario estudiar a la hora que las personas gozan de una beca ¿verdad? era eso ¿verdad? y igual en este caso son licencias se cambió por permisos como verán en realidad no ha sido licencia y permiso aquí en el 26 igual compañeros el cambio de licencia a permiso la comisión lo que valoró es que es una terminología que la licencia se daba daba la sensación de una de maternidad de un de un permiso pero era sinónimo nos parecía que era más directo el que fuera un permiso para tener la de hecho por eso si ustedes ven es nada más el cambio de nombre donde aparece licencia se puso permiso pero es una propuesta que se somete a consideración del Cumbiaca para toda una valoración la licencia se entiende por enfermedad verdad y el permiso por licencia por maternidad como dice bueno vamos a entrar nada más termino doña Rocío y luego hacemos todas las consideraciones viene igual lo que cambiaron fue licencia por permiso criterio técnico pero además se agregó criterio académico y técnico dice elevar la solicitud a la rectoría de la UNED en realidad para ser consecuentes dijimos al consejo de rectoría ¿verdad compañeros? y obviamente ahí está de nuevo ahí está en el en el 46 de del de becas lo mismo que está en el estatuto de personal que ya lo leí que es la conformación y me parece que adelante no lo leo porque lo leí es el mismo 72 el punto g dice elaborar en conjunto elaborar el plan anual de capacitación y becas en conjunto con la vicerrectoría académica de ser sometido a la aprobación del COVID en la fecha que se indique el cual deberá contemplar los programas de capacitación académica del SESET y los propios de la unidad de capacitación y becas de la oficina de recursos humanos representar al COVID las actividades que se convoque ese es de las atribuciones y obviamente aquí donde está el cambio debe someter a la aprobación igual que en el anterior al consejo de rectoría y no al órgano político igual aquí ¿verdad? debe presentarlo ¿a dónde? al consejo de rectoría al 30 de septiembre todo el resto quedó igual igual aquí ¿verdad? en este caso en el G coordinar con el CC la oficina de recursos humanos con las unidades académicas administrativas la idea sería coordinar con las unidades académicas administrativas actividades y programas de capacitación y formación y comunicar a las autoridades universitarias los resultados de investigaciones que en materia de formación profesional continúan y se lleven a cabo en el CC los transitorios obviamente porque habría que contemplar los transitorios ¿verdad? los contratos de estudio vigentes a la entrada en vigencia de este reglamento concluirán según sus normas y contenido es decir los que ya tienen derechos debe haber siempre un transitorio la COVID revelará por el cumplimiento de esta disposición en coordinación con la jefatura correspondiente y el transitorio dos y tres tendríamos que eliminarlos y el cuatro porque si está contemplado en los artículos anteriores y la bibliografía que los compañeros utilizaron yo no sé si algún miembro de la comisión quiere agregar algo sometemos a discusión entonces la propuesta Don Víctor o Don Humberto Don Eduardo Doña Yarita Don Luis esa es la propuesta no quieren agregar más nada someteríamos a consideración someterías a consideración Doña Rocío No, era la aclaración de licencia y permiso no son sinónimos verdad la licencia de maternidad no es una incapacidad eso se luchó mucho con el 95 que se hicieron esos cambios más bien porque se le llamaba incapacidad lo que a mí me preocupa es que como es tantas veces puede meter un poco de ruido en el momento de la negociación en casos tan delicados como estos yo no negociaría solo las cosas fundamentales no sé si eso de verdad son como piedrillas ahí que estarían estorbando ¿cómo dice? perdón disculpe que yo considero que eso puede meter ruido en la negociación el hablar de permiso o licencia que no es fundamental porque en realidad son sinónimos entonces dejarlo igual licencia dice usted sí sí y concentrarse en lo que es fundamental fundamental es el artículo del estatuto personal básicamente obviamente bueno pero ustedes son los que conocen más ese entorno político ¿verdad? don Luis sí, sí claro adelante la coordinación de la coordinación de la comisión siento yo que podríamos tenerla permanente en la parte académica si queremos liderar esa comisión debe ser permanente en la parte académica nada más muchas gracias muchas gracias don Luis sí así está don Luis así está ah no la alternativa es la de los consejos de escuela los funcionarios de los consejos de escuela sí porque como son dos funcionarios por consejo de escuela y consejo del CEP entonces a ellos los representantes de cada escuela hay que irlos alternando que cada consejo de escuela pueda irlo alternando para que haya representatividad durante un cierto tiempo a eso se refiere la coordinación si está aquí permanente ¿cómo? entonces hay una sugerencia doña Rocío de dejar licencias en lugar de permisos para no hacer más cambios ¿están de acuerdo? doña Yarit es que de la conversación que tuvimos cuando estuvimos construyendo la propuesta es que permiso es como para usar un término homólogo a todas las instituciones porque es en ese sentido es lo que lo que mayormente aparecen los documentos de esta índole en en otras organizaciones e instituciones e incluso en las otras universidades es en esa línea el cambio bueno bueno esa parte no recuerdo cómo está habría que revisar pero es en esa línea el que iba el exacto homologar el uso de esa terminología en este tipo de reglamentos bueno pero hay una propuesta de doña Rocío que tendríamos que votar ¿verdad? porque si es un cambio si dejamos licencia para no hacer más modificaciones o si como dice la comisión lo cambiamos señor Rocío ¿verdad? no, tenemos que analizarlo aquí ¿sí? sí, de una vez sí yo creo que la observación de doña Rocío es válida o sea, creo que la comisión cuando tomamos todo el documento para revisarlos es un documento muy valioso bien formado tratamos de tocar lo menos que se podía nos pareció después de una discusión el cambio de licencia por permiso me parecía que era un asunto de forma pero doña Rocío tiene razón en el sentido de que la menor cantidad de cambios en un documento en una en un reglamento que nos surge a la academia realmente y no solo a la academia a la universidad completa reactivarlo el cambio sustantivo está en el artículo 72 la conformación entonces me parece que es fundamental no desviar y yo estaría muy de acuerdo con doña Rocío en el sentido de no de no generar mayor ruido a los dos cambios sustantivos que son algunas funciones que no las desempeñe el consejo universitario sino que se le pasen al consejo de rectoría y la conformación de la comisión que es lo central bueno entonces estaríamos votando a ver les parece la propuesta para enviarla yo en este caso al consejo a don Luis Guillermo como presidente del consejo universitario bueno someteríamos a votación la propuesta estamos de acuerdo Daya ¿puedes contar por favor? ya votó ok entonces yo estaría enviándolo con una nota con el mandato de este consejo y mañana mismo a don Luis Guillermo ¿de acuerdo? muchísimas gracias entonces pasaríamos al otro punto que es no ¿se acuerdan que habíamos que no había llegado cuando no había llegado don Luis cuando variamos la agenda en el punto de comunidad virtual que está a cargo de Marianela Salas me interesa que veamos este tema por una iniciativa propia de doña Marianela ella lo va a explicar pero es un proyecto de doctorado del doctorado que ella está haciendo en este momento que me parecía que podría ser de interés de este consejo de las unidades académicas mayormente incluso del Instituto de Estudios de Género y de Extensión el uso de esta iniciativa en la tesis de doctorado de doña Marianela pero no me quiero adelantar porque ella va a explicar bien en qué consiste este trabajo y me parecía importante que ustedes lo tomaran en consideración este sería el último punto porque estamos al filo de las dos horas marianela si perfecto bueno bueno buenas tardes voy a tratar de ser breve para primero para que nos concentremos en lo que quiero comunicar y segundo porque sé que estamos al filo de terminar esta es una comunidad de práctica no sé si ustedes han participado o estado en una comunidad de práctica es la primera comunidad de práctica que digamos que pertenece ahora a la UNED que está como podemos decir que inició y que está administrada de momento por la UNED si bien es cierto esto nació como un proyecto del doctorado porque nosotros hicimos una comunidad de práctica invitando a todas las universidades latinoamericanas hicimos 600 invitaciones y ahora tenemos 152 miembros de todas las universidades de América Latina tenemos gente de Brasil de universidades como la Universidad de Sao Paulo de la Universidad Fasta de Argentina de la Católica de Uruguay la Pontificia Católica de Perú la UTPL de Ecuador la Pedagógica de Honduras por decir solo algunas porque son 152 socios esto entonces empezó como les decía con un proceso un proyecto del doctorado con la idea de que nosotros pudiéramos interactuar aquí con la gente sobre con los profesionales que estaban trabajando cursos en línea en América Latina y fue un proyecto que empezó a ser exitoso empezó a meterse mucha gente a participar muchísima gente ya nosotros tuvimos dos cursos el curso que estamos dando en este momento se llama prácticas evaluativas para la calidad del e-learning en América Latina estamos terminando el primer grupo de 20 personas el 12 empezamos un grupo mucho más grande como de 32 personas y la idea es que cuando alguna vez que tuvimos un foro porque nosotros podemos hacer una de las cosas que podemos hacer en esta plataforma o en esta comunidad es tener foros o conversaciones con los proyectos que está haciendo la gente en estas universidades de América Latina invitamos a Javier Cox fue el que hizo el primer foro que tuvimos en esta comunidad y Javier se mostró muy interesado porque la gente del PA junto con otra gente de la universidad está proyectando una maestría sobre calidad y entonces él dijo esa es exactamente la plataforma que yo necesito yo necesito montarme y conocer a la gente ese es nuestro público meta y entonces Javier y su gente ya están ahí participando en la en la plataforma luego hablamos con Cecilia de internacionalización ah esa es la plataforma que nosotros necesitamos porque ahí podemos hacer proyectos podemos hacer conexiones podemos hacer contactos lo mismo con el CIE y con Rocío Arce que estuvo muy interesada en participar en este proyecto y toda la gente que le fuimos comentando este proyecto encontraba algo que hacer en esta comunidad porque es muy fácil ahí están como les digo 152 socios hay un primer foro donde la gente cuenta qué es lo que está haciendo en qué está interesado entonces yo podría entrar y buscar ahí qué quiero hacer qué proyectos podría hacer inclusive podríamos hay algunos ya algunos proyectos parecidos o alfas porque la gente recuerden que para hacer los alfas hay que tener conexiones con estas universidades entonces ya la gente está pensando desde esta comunidad hacer proyectos alfa ya nosotros prácticamente digamos para el efecto de mi tesis doctoral el espacio virtual ya deja de ser para mí digamos que podemos poder útil útil aunque no esa palabra tal vez no sea la que quema pero sí para la universidad se volvió como muy útil tuvimos al principio la ayuda de la de la vicerectoría de investigación y ahora nos está ayudando la de TIC directamente en el montaje de la de la comunidad virtual porque definitivamente tener el espacio virtual con los foros con la comunicación en línea con las direcciones electrónicas tenemos noticias y actividades de diferentes eventos que ocurren en América Latina con respecto al e-learning estamos empezando a trabajar en proyectos entonces definitivamente eso lleva a un trabajo enorme enorme y la propuesta que yo le decía a doña Katia es que para mantener esto nosotros necesitamos alguna ayuda es como decir la casa está construida pero estaba y tiene muebles y tiene de todo todos los electrométricos tiene de todo pero no tiene quien la administre o sea porque el CC no se puede dedicar de por vida además a administrar esos proyectos porque ahora entonces habría que coordinar con todos los entes interesados en como les decía el CA internacionalización el PA de pronto el estudio el instituto de género y todas porque cada persona que le ofrecemos o que le hablamos de esto encuentra ahí un nicho para para poder trabajar entonces la propuesta está en que nosotros podamos o sea que esto pueda ser un proyecto no de el doctorado sino de la vicerectoría y que podamos de alguna manera dar algún sustento un apoyo no sé si de pronto un 32 bis para la manutención para el mantenimiento de la plataforma porque de verdad a nivel tecnológico lleva muchísimo trabajo hay muchas horas de trabajo y también de dinero porque por ejemplo la plantilla y otras cosas se tuvieron que comprar entonces más bien ahora para no gastar más tiempo si ustedes tienen alguna duda con respecto a eso les pediría que más bien sean ustedes quienes hagan las preguntas y la idea es que cualquiera que encuentre posibilidad de trabajar aquí se matricule a la a la a la página pues a la a la comunidad y empiece a trabajar por ejemplo Federico Federico de la escuela de administración él trabaja en una red ya conectó la red de él a esta comunidad entonces como que vamos a ir encontrando muchas cosas que podemos hacer en esta comunidad y lo importante es que nos pertenece a nosotros es una idea de la UNED tiene sello UNED podemos perdón voy a interrumpir la doña Marionela ya terminó sí 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 adelante gracias podemos verla en uso para que los compañeros la vean un momentito porque así vean las las posibilidades de trabajo que tiene verdad esta es la la parte de la presentación verdad aquí está para actividades y noticias aquí está un congreso que la gente de otros países nos manda de los socios digámoslo así o los comunitarios nos mandan anuncios para que nosotros publiquemos ahí este fue el anuncio por ejemplo el anuncio de nuestro curso que se llama prácticas evaluativas de la calidad de learning un curso nosotros en el SES hemos trabajado en algunos cursos internacionales y sentimos que aquí en esta la interacción en este curso fue mucho más madura que en otros cursos la gente se mostró con un nivel de madurez mucho más alto que en otros cursos que son los anuncios aquí vamos a empezar a trabajar todavía no hemos empezado a trabajar o a anunciar ahí los proyectos que se tienen estamos invitando a la gente para partir a los socios a ser parte de una comisión las comunidades no tienen comité tienen comisiones o coordinadoras y ya en la comisión coordinadora están representados de momento Guatemala Argentina dos personas de Perú y Colombia y la UTPL de Ecuador y se espera que entonces estas personas empiecen a coordinar los proyectos aquí aquí hay recursos sobre el tema de calidad del e-learning vamos a bajarlo un poquito ahí para que estos son lecturas hay artículos hay herramientas para valorar la calidad del e-learning pero digamos que ahora porque el tema que estamos trabajando es el tema de calidad del e-learning pero si la gente hace un proyecto sobre otro tema relacionado puede abrir otra pestaña para que sean recursos referentes a una temática por supuesto que siempre en torno a la educación superior y a la calidad de la educación superior pero pueden abrir otras pestañas aquí están los foros las experiencias del e-learning si ustedes bueno saber qué están haciendo las universidades pueden entrar aquí aquí los socios van contando lo que están haciendo en sus universidades al respecto este es el foro de aseguramiento de la calidad este es el de Javier Cox bueno está un poquito lento ah no ahí está este es un un foro muy bastante profundo sobre evaluación y digamos que así como lo decía Javier es muy importante que la universidad se diera a conocer y que Javier participara en este foro porque cuando se abre la maestría la gente conoce Javier sabe quién es Javier sabe lo que estamos haciendo en esta universidad con respecto a calidad y no es una no es una maestría cualquiera que se abre sino es un referente este con respecto a la temática aquí están los miembros vamos a ver si si bajamos aquí un segundito bueno ahí están como ven hay ocho páginas de miembros y aquí dice aquí abajito ciento cincuenta cincuenta y dos miembros activos hay en realidad ciento noventa y dos que están pidiendo entrar pero activos hay ciento cincuenta y dos ahí podemos pasar las páginas y las páginas pero para no hacerles perder el tiempo muchísimas gracias Mariana un gusto compañeros compañeras sí, sí don Humberto adelante bueno solo felicitar al equipo que representa Marianela me parece una excelente iniciativa ya que no siempre estamos relacionándonos con con otras instancias fuera del contexto nacional y en ese aspecto un instrumento como este nos da esas posibilidades solo que creo que yo llevé el learning hace no sé cuánto tiempo ya se me olvidó entonces sería bueno una refrescadita ¿verdad? con el CSET gracias ¿alguien más? compañeros alguna otra alguna sugerencia no sé de uso a mí me parece muy interesante me parece muy muy importante incluso el uso y el trabajo que han realizado yo sí creo que sería conveniente que que el consejo respalde la iniciativa ¿verdad? y que y que lo que no esté huérfano no es que usted lo tiene huérfano no estoy diciendo eso todo lo contrario ¿verdad? la criatura podría quedar huérfana y eso es lo que no queremos porque me parece un uso en materia de calidad es un espacio en línea importante en el que la UNED podría aportar pero también podría ir a la vanguardia de ciertos temas ¿verdad? creo que por ese motivo es que Javier Cox le dio la importancia que que le dio ¿verdad? porque obviamente ahí tiene la posibilidad de socios no sólo para la maestría sino para el tema de calidad de la educación superior y eso eso me parece importante que a nivel de comunidad virtual o algunos lo llaman redes yo sigo yo sigo apuntando hacia el tema de comunidad me gusta más probablemente porque uno más de ciencias sociales me imagino que entonces el término comunidad tal vez le es más receptivo ¿verdad? pero en sí compartir experiencias y compartir conocimiento en este medio me parece que es natural para la UNED aquí lo que tendríamos que decidir es este el tema de bueno de quien lo va a administrar en el buen sentido o sea porque no es un trabajo administrativo ¿verdad? sino más bien es un trabajo colaborativo para poder estar actualizando toda la información y poder estar considerando que algunas personas podrían entrar a recibir o a prestar recursos o proyectos o a compartir experiencias y para eso si es necesario pues que una persona esté llevándole el pulso por decirlo de esa forma a la temática de calidad ¿verdad? dígame si me equivoco en el marionero y en ese sentido es que si se requiere respaldo pero de orden académico obviamente ¿verdad? no es un trabajo administrativo eso sí quiero que quede claro no por nada sino porque el trabajo también debe ser además de proyección también de análisis para poder ser activos en la comunidad y presentar proyectos o compartir experiencias entonces esa decisión sí creo que conviene que la veamos y que la tenemos como consejo ¿verdad? ¿qué opciones le ven? bueno yo creo que por lo menos en mi caso podría como navegar un poco más para conocerla pero me parece que también podría solicitarse a los compañeros a las compañeras del PAL a Ilián ¿ya terminó? ¿sí? es que estaba pensando en el PAL como una eventual posibilidad de instancia que administre con bueno donde haya interacción de todos pero que el PAL se encargue de estarla actualizando pensaba yo no que se me olvidaba comentarles que aquí ya hay varias personas que son socias del PAL hay dos del PAL hay una persona del PAL como cuatro de posgrado de la editorial de posgrado ya hay también bastante gente de aquí aquí lo que necesitamos es justamente la persona digamos el eje el común denominador digámoslo así doña Yari sugiere que sea alguien del PAL en todo caso lo importante en este consejo es que que si haya alguien ¿verdad? que es lo que yo tendría que coordinar con doña Marianela que si estamos de acuerdo en que alguien sea el eje ¿verdad? que integre eso es lo que lo que quisiera preguntarles ¿verdad? si estamos de acuerdo en respaldar el proyecto y en que ya doña Marianela y yo nos sentemos para analizar ya sea lo que dice doña Yari u otros medios pero que que sea digamos respaldado por este consejo y poder nombrar una persona que que sea el eje digamos articulador del sitio si estamos de acuerdo en eso compañeros ¿sí? ¿todos? perfecto entonces esa es la idea esa era la idea ¿verdad Marianela? respaldar el proyecto en este consejo y que ustedes lo conozcan y si yo les pediría que como consejo es bueno que como dice usted doña Yari que ingresen que lo vean que lo naveguen y que le busquemos opciones para poder recomendar a esa persona qué proyectos podrían incluirse qué experiencias hay un tema último de ponencias en materia de calidad las compañeras que están yendo a Edutec ahora este año también tienen ponencias me parece de una calidad importante que pueden estar en el sitio ¿verdad? es un espacio también de divulgación de lo que hacemos en esa materia ¿verdad? obviamente en calidad inclusive los enlaces a las revistas a todas las revistas de la universidad los enlaces de las revistas de la universidad correcto bueno en fin son ideas sí doña Yari Marianela se puede hacer el vínculo con los sitios por ejemplo el sitio de la escuela podría haber podría crearse un link sí ahí se pueden poner todos los vínculos que la gente permita ¿verdad? porque no se vale que yo diga ay qué lindo que esté la escuela de educación y simplemente la ponga sino que Yari por un interés especial o la directora de la escuela por un interés especial quiera que ahí aparezca el link de la escuela y anunciar sus propios proyectos en un espacio especial o dentro del espacio grande ok esa es otra posibilidad de uso y de las se nos dio a decir que de las escuelas también está hay gente de la ESEN y de Don Humberto de sociales sociales ok en realidad lo están usando pero bueno hay que oficializarlo también y promover el uso ¿verdad? bien no muchísimas gracias Marianela por la iniciativa y bueno éxitos en su doctorado gracias así que muchísimas gracias a todos levantamos la sesión al celos 345 muchas gracias 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 Gracias. Gracias.